Yoana de Biru Cumbia. ¿Cómo estás, Joa? ¿Todo bien? Bien, me voy a nerviosa porque... ¿Sí? ¿Vas al Zucker? ¿Vos haces compras? Sí. ¿Entonces más o menos a una idea de precios vas a tener? ¿Sabés cómo es el esquema? Más o menos. ¿Turas expectativas? No, siempre tengo su garrito adivinando, pero no sé ahora. Bien. ¿Estás tomando un cortadito con una media lunita porque llegó recién nerviosa? Porque, bueno, vengo por todo. ¿Alguna idea de los precios? Sí, sí. Y aparte, ¿sabés quién? Sí. Establezco como dónde está el mejor lugar. ¿Con los electrodomésticos cómo te llevas? Pésimo. Tengo electrodomésticos del año de los 70. Perfecto. Vos me habías nacido. ¡Hola! Hola, Lissi. Hola, Lissi. Hola, Lissi. Hola, Lissi. ¿Cómo le estás formando para esta noche, Lissi? Mal. No, 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 no. Bien, ya estamos a punto de arrancar. Hoy tenemos un precio junto de lujo y además tengo que volar para Israel. Solo yo te tardo desde Palermo hasta Martínez para venir a trabajar todos los días una hora y media. Y a Israel menos de 10 minutos. Atente. Es increíble. ¿Cómo está usted? Ahora no, no, no sé nada. Estamos listos. Son casi 8 y media. Y estas esperando nueve famosos. Maravillosos. ¿Quiénes son? Mariquita Valenzuela. Cecilia Milone. Nico Artaza. Anita Martínez. Flor Otero. ¡Ay, Flor Otero! Vivina. Marisol Otero. Tripa. Es el novio. Pará. No, las dos. Pará, entramos primero. Yo, pará. A ver. Ahí está. Ya venimos. Ay, yo. Jacobo Buinograd. Chisito. ¿Te acordás? Ay, no les digas Chisito. No, no, no. Sí, es verdad. Chisito no. Corten. Arre. Perdón, para una noche. Ay. Te debo el beso. Arre. Bueno, entonces ahora vamos atrás de la pantalla porque ya arranca El Precio Justo. Especial Famosos. Ahora por Telefe. Chichi, escúchame. ¿Puedo hacer un micrófono la próxima? Tipo que diga un nombrecito o algo. Ahí va. Solo. brakebe 他 bra advantage LSpe database, sin la resistencia. Never voy a pasar hacerlo. Lo voy a pasar Hofo Mar Hmm, Asi.